el estamos tirando compa o calon palomar o de resta no se lo vean pero se se llevan pa la orilla por lo otro post no estamos armando pero no estamos mañana ¡Suscríbete! Ya que estamos en el segundo capítulo de pesca, vamos en busca de esa matazón de pesca. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Pesca, pesca, pesca! ¡Suscríbete al canal! ¡Marcos! ¡Mira! ¡Pesca, pesca! ¡Pesca, señores! ¡Hay pelea, pelea! ¡Marc Anthony! ¡Señores, hoy no se va a comer con salo, hoy se va a comer con prel! ¿Te da tu navaja? Sí Tu pinza, vamos en Simón Ahora chavos, cámara chavos Vamos a hacer algo de jiggy ¿Qué es? Una sierra morena, cielito lindo, vienen bajando ¿Está grande? No lo puedo ¿Tú Kazan? Nuestro ¿Tú Kazan? ¿Tú Kazan? ¿Tú Kazan? ¿Tú Kazan? ¡Mira! ¡Los Bajos! Esa! ¡No! ¿Cómo están? Todavía está la verga trabado. Se ven trabado verga. No, dértelo para acá, bueno está bien. No, dértelo al agua, sí, sí, permete que salga. No, dértelo al agua. 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 ¡Vamos! No, dértelo al agua. ¡Vamos! No, dértelo al agua. No, dértelo al agua. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!